... Muy buenas noches, bienvenidos... ...o amigas, amigos, el Granada sigue buscando... ...cerrar la plantilla de alguna manera... ...que sobre todo tiene el punto de mira... ...situado en la contratación de un central... ...y sobre esa figura han aparecido en la última hora... ...una serie de nombres, ¿no?... ...todavía no se conoce exactamente... ...quién está más cerca... ...y cada uno aporta una solución... ...pero todavía no se ha concretado, ¿no?... ...el nombre quedan todavía pocas horas, ya pocos días, ¿no?... ...para cerrar el plazo de fichajes... ...será el próximo lunes, cuando la Liga de Fuego Profesional... ...la cabe ya por aceptar nuevas fichas... ...dentro de ese juego limpio financiero... ...de ese fair play financiero... ...que está imponiendo a todos los clubes... ...que están apretando, ¿no?... ...realmente clavijas para que la deuda... ...del equipo de la Liga de Fuego Profesional... ...no siga creciendo, ¿no?... ...así que hablaremos un poco de ese mercado... ...de las salidas, de quién puede llegar, de quién puede entrar... ...como también hablaremos ya durante toda esta semana... ...acercándonos poco a poco al partido del domingo, ¿no?... ...contra el Elche... ...que va a ser un partido en el que, bueno... ...en virtud de los problemas del Elche... ...parece que el Granada podría... ...conseguir un buen resultado... ...está más en forma, ¿no?... ...parece... ...el equipo de Joaquín Caparrós... ...que el de Frank Escribá... ...por lo tanto habrá que estar muy encima... ...muy pendiente... ...también de la última hora del Elche... ...de sus problemas para fichar... ...para incorporar jugadores... ...y todo lo demás... ...y hay que estar también muy pendiente... ...de dos acontecimientos... ...de la Copa del Mundo del Baloncesto... ...que comienza esta semana, este sábado... ...en Granada... ...ya comienzan a llegar las selecciones... ...a trabajar, a entrenarse... ...y a preparar todo lo que va a ser... ...el comienzo de un gran acontecimiento... ...un gran espectáculo... ...que disfrutaremos en nuestra ciudad... ...eso por una parte... ...y mañana también llega la Vuelta a España a Granada... ...con final de etapa en la Zubia... ...como otro gran acontecimiento... ...la caravana española... ...que llegará hasta nuestra provincia... ...y traerá a nuestros mejores ciclistas... ...del pelotón nacional e internacional... ...así es que rápidamente vamos ya con todo eso... ...con Fran Atorre... ¿Qué tal Fran? Buenas noches. Hola Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido esta mañana el trabajo... ...en la Ciudad Deportiva de Almilla? Pues denso y extenso ha ido... ...el trabajo en la Ciudad Deportiva... ...con algunos jugadores que están tocados... ...pero que parece que van a llegar... ...y otros que quizá no. Muy bien. Vamos ya a las imágenes del trabajo... ...del equipo de Caparrós... ...un Caparrós muy solicitado por la afición... ...luego veremos cómo... ...e intenso. Ahí estamos viendo a Diego Mainz... ...un Diego Mainz que no ha entrenado esta mañana... ...tiene molestias en la rodilla izquierda... ...vamos a ver mañana lo que ocurre... ...si se une al grupo o no. Jason Murillo sí lo ha hecho... ...pero no ha participado en el partidillo... ...pero el resto del trabajo sí lo ha hecho... ...junto a sus compañeros... ...y ahí vemos también a Rubén Rochina... ...tiene que ir regulando sus cargas de trabajo... ...ha hecho una pretemporada irregular... ...luego después lo escucharemos... ...ha participado con sus compañeros... ...pero en el partidillo... ...que ya estamos viendo imágenes... ...no lo ha hecho... ...Juan Carlos tampoco ha entrenado... ...como molestias en el isquio... ...y bueno no te ha hecho trabajo... ...en el gimnasio... ...y estamos viendo presumiblemente... ...los que tienen el peto amarillo... ...eh... ...bueno pues son los titulares... ...Fran Rico con Iturra... ...estamos viendo como... ...Yusef El Arabí está por ahí... ...también en la izquierda está... ...Dalwin Machís... ...y también veíamos al colombiano... ...John Córdoba... ...aunque particularmente yo creo que va a ser pronto aún... ...para que Córdoba alcance la titularidad... ...tenor de que ha estado parado prácticamente... ...hasta hace 10 días... ...el resto pues... ...los estamos viendo ahí... ...Iturra circunstancialmente jugando de central... ...porque era un partidillo de 10 contra 10... ...junto a Babín... ...pero en el mismo equipo que Fran Rico... ...y eso ya es significativo... ...eh... ...también estaba Piti... ...eh... ...en algunas de las bandas... ...y va alternando... ...con lo cual... ...también yo creo que va a ser titular... ...el próximo domingo en el Martínez Valero... ...y pocas novedades más... ...trabajo intenso... ...Roberto que va a volver a portería después de cumplir su sanción... ...al igual que Piti... ...y el resto de los tocados... ...a ver si se van recuperando... ...Javi Márquez también ha entrenado esta mañana con... ...con normalidad... ...pero yo creo que va a tener que esperar su oportunidad desde el banquillo... ...porque... ...Fran Rico... ...e Iturra... ...para mí... ...van a ser los titulares... ...muy bien... ...bueno... ...eh... ...luego veremos el posil 11 inicial... ...ya Fran... ...en virtud del trabajo de la semana... ...bueno más o menos... ...tiene una idea... ...¿no?... ...de cuál puede ser el equipo... ...que juegue... ...el próximo domingo... ...en Elche... ...un Granada que viene de vencer... ...el primer partido de Liga... ...y el Elche que viene de perder en el Camp Nou... ...no?... ...que es un resultado... ...más o menos lógico... ...pero sí que es verdad que... ...bueno pues... ...de ese partido se pudieron extraer... ...algunas conclusiones... ...no dio mala imagen... ...el equipo de Fran Escribá... ...pero... ...no hay igual... ...comenzar con una victoria... ...que con una derrota... ...no como hace ese caso... ...por cierto un detalle... ...un detalle que se me ha olvidado... ...Juan Maortiz y Riqui... ...han participado en este partidillo... ...en el equipo de los teóricos suplentes... ...lógicamente... ...bueno... ...esa es la operación salida... ...bueno antes de nada... ...y ya para concretar la actualidad... ...luego iremos ya con las valoraciones... ...quién puede salir... ...cómo... ...quién se puede fichar... ...quién no... ...en fin... ...con Roberto que volvería a portería... ...son comiencias de la selección española... ...la torre que ha puesto... ...no... ...lo que pasa es que la camiseta... ...murillo... ...bavín y Nión... ...que actuarían en defensa... ...si parecen a la selección española... ...algunos que no se ve la parte blanca... ...doble pivote con Iturra y Fran Rico... ...en el centro del campo... ...línea de tres... ...arriba... ...bueno, de dos en este caso... ...es un 4-4-2... ...con Pitti... ...ganda izquierda y Rochina en banda derecha... ...y arriba... ...Darvin Machis y Josebel Arabi... ...eso según la torre... ...porque hay quien... ...apuesta por la aparición de John Córdoba... ...yo estoy de acuerdo con Fran... ...en que lo de Córdoba... ...en que haya participado en el partidillo... ...y parece un poco precipitado... ...yo creo que ese va a ser el... ...el... ...el once... ...teniendo en cuenta que... ...bueno, que Diego Mainz... ...pues bueno... ...tiene esa molestia a la rodilla izquierda... ...esta mañana no está en el partidillo... ...Murillo ya ha entrenado al mismo ritmo... ...que sus compañeros... ...salvo... ...bueno, salvo el partidillo... ...pero se le ve mejor... ...porque Diego Mainz ni siquiera lo ha hecho... ...así que yo creo que... ...Murillo va a ser titular... ...junto a Babin... ...y además... ...yo creo que no se le querrá forzar... ...a la central madrilenio... ...a la central madrilenio... ...que suele tener con las lesiones... ...hombre, este equipo... ...a diferencia del que jugó... ...el pasado domingo de inicio... ...pues no tiene nada que ver... ...pues ha caído apuestas nuevas... ...no, sigue siendo nueva... ...al Deportivo de la Coruña... ...que bueno, pues ahora llevo... ...está dos o tres semanas que me va a costar... ...el adaptarme muscularmente... ...pero bueno, nada importante... ...simplemente... ...precaución un poco... ...no, bueno, no ha dicho nada en concreto... ...está claro que la segunda parte fue mejor que la primera... ...y por lo tanto lo que tenemos que hacer es... ...afrontar todos los partidos como la segunda... ...con la intensidad, con esas ganas... ...y creo que eso fue lo que nos hizo que pudiésemos remontar el partido... ...yo soy de los que piensan que si no chutas no vas a marcar nunca... ...entonces la verdad que bueno, que también confío en mi disparo... ...y bueno, como tú dices, al míster le gusta que lo intentemos... ...que chutemos y bueno, como tú dices, si no pruebas nunca va a llegar el gol... ...nosotros tenemos que salir igual que el que hicimos en la segunda parte... ...con las mismas ganas, la misma intensidad... ...no nos preocupa nada, sabemos que podemos ganar perfectamente... ...que tenemos un equipo para hacerlo, por lo tanto ir allí como un partido más... ...simplemente estoy aquí para hacer lo que el míster me pida... ...y si me pide tanto jugar en la derecha o por el centro no... ...me es indiferente, evidentemente cada uno tiene sus preferencias... ...pero bueno, ya te digo que él es el que decide... ...evidentemente cuanto más seamos, cuanto mejores jugadores seamos... ...mejor para todos, o sea, no... ...a nivel personal no tengo ninguna preocupación, ¿no?... ...cuando más competencia mejor, cuanto más compañeros vengan para ayudar al equipo al objetivo... ...todos más contentos... ...el club, ¿no?... ...parece que algo ha llegado... ...algo ha llegado, la pedrea, ¿no?... ...el premio gordo se lo ha llevado otro, ¿no?... ...parece que sí... ...que el fondo de impresión ha sido... ...el fútbol, les voy a decir una cosa en el fútbol... ...Dios me ponga donde haiga, ¿eh?, dicen, ¿no?... ...hay que estar... hay que pegarse donde hay, ¿eh?... ...y eso es lo que hace alguno que otro, hay algún... ...bueno, esto es así, si no vayamos a inventar... ...el club estaba arruinado... ...y aquí se le han puesto unas condiciones... ...oye, ¿tú quieres arroz, Catalina?... ...sí, pues esto es lo que hay... ...y eso es lo que hay, y eso es lo que estamos teniendo ni más ni menos... ...en fin, que no habrá que quejarse... ...por lo que pueda ocurrir... ...un gran jugador que ya está... ...actuando a grandísimo nivel... ...en Liga de Campeones... ...de Granada como lo de Bienvenido Mr. Marshall... ...pasaron los americanos... ...y no dejaron... ...la banderita, si acaso... ...pero esto es lo que hay... ...el dinero, el capital... ...el que se encarga de ganar... ...y el club, pues en este caso... ...oye, pues ya está disfrutando de la... ...de la primera división, ¿no?... ...Brahimi con el Loporto... ...grandísimo partido de ayer frente al Lille... ...la consecución de un gol... ...asistencia... ...y un dato... ...al segundo y buena imagen general... ...tres partidos oficiales ha disputado... ...Brahimi con el aeroporto... ...y en dos de ellos ha sido el mejor... ...con mucha diferencia con el segundo... ...es verdad que aquí hemos disfrutado dos años, ¿no?... ...es decir, en esta historia... ...hay lado positivo y lado negativo... ...es decir, el lado negativo... ...es que el paso de Brahimi por el Granada... ...a nivel económico... ...no ha dejado por su traspaso prácticamente nada... ...o muy poco dinero... ...por otra parte... ...la verdad es que era cierto en su momento... ...en el fichaje por parte de la Comisión Deportiva... ...de el Granada... ...y bueno, pues el prestigio que el club... ...comienza a tener... ...después de pasar por sus filas... ...gente de este nivel... ...no, lo agradezco muchísimo por el futbolista... ...que lo acabe y que vaya muy bien a este jugador... ...que yo creo que... ...que lo hizo bien... ...además fue un buen chico en el vestuario... ...tuvo un comportamiento... ...realmente correcto... ...voy a saludar a Francis Lozano... ...¿qué tal Francis? Muy buenas, ¿qué tal? ...nuestro entrenador de fútbol... ...me alegro mucho de verte... ...igualmente... ...mi amigo Jesús Garrido... ...¿qué tal Jesús? Buenas noches... ...que está ya preparado calentando... ...con las selecciones de baloncesto, ¿no? Ayer estoy viendo a los americanos jugar contra... ...y lo que dije aquí el otro día... ...que si no le ganamos este año... ...yo creo que no le vamos a ganar nunca... ...tú tuviste un entrenador americano, ¿no? ...hace ya muchos años, ¿no? Fue el que me enseñó a mí... ...de entrenador de condición... ...y estar espaldi, ¿no? ...y estar espaldi... ...y estar espaldi... ...vamos, el que nos dio el curso... ...para entrenadores... ...provinciales de baloncesto... ¿Eso de qué año estamos hablando Jesús? Estamos hablando de 54... ¿Tiene algo que ver con los balones? No, no... ...hace 60 años... ...por ahí tendría yo 18, 19 años... Muy bien... ...¿cómo corre el tiempo, eh? Si corre... ...dímelo a mí... Muy bien... Diego Alonso, chicas... ...me veo mucho de ver... Buenas noches... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien... Bueno, bien... Bien todo, ¿no? Bien, bien, bien... Muy bien... Bueno... Ahora iremos con más cosas... Pero vamos a la operación fichajes... ...y a la operación salida... ...a ver cómo están las cosas... Diego Alonso nos apunta... ...conoce un nombre... ...un nombre de un defensa... ...por el que parece que se ha interesado el Granada... ...pero eso lo vamos a ver después de una primera pausa... ...rápidamente vamos con ello... No, no, ¡vamos! No, 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 no... Gracias.